... Se inauguraron viviendas para municipales. Quedó inaugurado en la mañana de este viernes el complejo de viviendas para funcionarios de la Intendencia. Está ubicado en calles Jean Pietro y Aedo. Son 24 apartamentos divididos en 4 bloques, de los cuales fueron entregados 22. Sobre los dos restantes se continuará trabajando para adjudicarlos a la brevedad. La obra se ejecutó en coordinación entre el Ministerio de Vivienda, MEVIR y la Intendencia. La inversión fue aproximadamente de 1.700.000 dólares. El Ministerio instaló destelladores en Ruta 1. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzó con la colocación de señalización en Ruta 1, a la altura de los kilómetros 29 y 32, para disminuir el riesgo de siniestros. Inicialmente instaló destelladores, esperándose que en próximos días disponga cartelería y despertadores. Las acciones son consecuencia de reiterados reclamos vecinales elevados a las autoridades ministeriales, a través de ediles como de los diputados del departamento. Furtado nunca escapó. Estaba en un túnel. El Ministerio del Interior informó este viernes que el delincuente Osvaldo Furtado, conocido por ser quien secuestró al empresario Ignacio Rospide, en verdad no se había fugado del penal de libertad, sino que estaba escondido en un túnel que usaría para fugarse. El túnel estaba disimulado en un gallinero y tenía un invernáculo como pantalla en una parte del trazado, dice el comunicado del Ministerio. Las autoridades informan que tras una operación de inteligencia policial penitenciaria, se logró frustrar un intento de fuga masiva, que se estaba gestando en un sector de baja seguridad dentro del penal de libertad. Local en el batallón, la opción más viable. El Ministro de Defensa, Jorge Menéndez, ratificó al diputado Walter de León que un eventual destino educativo para el edificio de la División Ejército 2 depende de la posibilidad de contar con otro inmueble para su funcionamiento. De León se reunió con el Secretario de Estado a fin de impulsar las gestiones tendientes a concretar ese objetivo. Menéndez señaló al legislador que la opción más viable es la construcción de ese nuevo inmueble dentro del predio del Batallón 6. Los trabajadores agremiados de la empresa Grayson Pass levantaron la ocupación de la planta que habían iniciado en horas de la mañana de este jueves. El sindicato había fundamentado la acción en el despido de dos empleados a pocas horas de haberse constituido el gremio. El dirigente Fabián da Silveira dijo que la decisión de dejar sin efecto la medida responde a la intención de tener un gesto hace la firma para facilitar el diálogo. La Comisión Organizadora de la Fiesta del Mate confirmó este viernes los principales espectáculos artísticos que tendrá el evento en su edición 2017. De acuerdo a lo informado por Sebastián Amaro, integrante del Grupo de Trabajo, el viernes 17, el cierre del escenario principal estará a cargo del Cuarteto de Nos. Mientras tanto, para el sábado 18 se prevé la actuación de la maragata Malena Muyala y Natalia Oreiro. Como es tradicional, la fiesta que llegará así a su edición número 14 se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Criolla Capitán Manuel Artigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!